Y ahora vamos a las noticias que no alcanzaron en el informe semanal con Juan Carlos Ampie en La Última Mirada News. Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Ampie. Un estudio de las Naciones Unidas reveló que Nicaragua es el país que más ha avanzado en proveer felicidad para sus ciudadanos, lo que demuestra que el 25% de nicas que quieren emigrar lo hace porque prefieren ser infelices en Costa Rica, Estados Unidos o España. Cualquier lugar es mejor que ser feliz aquí. José Venancio Berríos anunció que está analizando si acepta lanzar su candidatura presidencial para las elecciones del 2016. O sea que tenemos un año para descubrir quién es José Venancio Berríos. La Última vez que chequeé el Día de los Inocentes se celebra el 28 de diciembre y no en el mes de abril como en Estados Unidos. Un programa de televisión transmitido por History Channel Latinoamérica asegura que el presidente Daniel Ortega y la primera dama Rosario Murillo se mantienen en el poder gracias a la brujería. En exclusiva, hemos conseguido una foto de los dos brujos que realmente le hicieron ganar la presidencia. Y conste que no son de diriomo. La próxima semana se estrena la película Maten al Mensajero sobre el periodista que descubrió cómo la CIA le dio carta blanca a narcotraficantes para financiar a la Contra en los años 80. Es una contundente denuncia sobre la corrupción imperialista. Ahora, veamos un avance de la película que denuncia la colusión entre el gobierno nicaragüense de los 80 y Pablo Escobar. Creo que esa no la vamos a ver. Claro, eliminó los cobros de roaming y larga distancia para sus usuarios de teléfono celular en toda Centroamérica. Ahora te puedes quejar por el servicio al cliente en cinco países diferentes. Claro, no seas rencoroso. No. Claro, solo era un chiste. Ya de plano, han hecho más por la integración centroamericana que el SICA. Y de paso, van a hacer mucha plata en minutos extras. En Estados Unidos, la ciudad de Baltimore se sacude por disturbios callejeros. En medio de la conmoción, una mujer nicaragüense se robó la atención de los medios. Clásica madre nica, corrigiendo a su hijo con amor. La señora vivía en la concha, pero se fue a Baltimore porque aquí era demasiado feliz. Buenas noches.